Bienvenidos a Doctor en Familia. Son las 2 de la tarde y hoy tenemos un programa lleno de temas de interés para todos ustedes en casa. ¿Sabría usted, señora, qué hacer en caso de mordedura de perro? También vamos a hablar de su hígado. No haga bilis, señora, no reniegue. Hoy vamos a explicar la anatomía, la fisiología, la patología de nuestro hígado. También, para las personas que le importa su figura, estará con nosotros el doctor Freddy Soto. Y no se olvide, doctor, que también vamos a hablar sobre los viejitos. ¿Han invitado a la geriatra? No, doctor, vamos a hablar sobre el amor a partir de los 70 años. También, Milen, estimados amigos, hoy en el bloque Esperanza de Luz, los casos sociales que a usted le conmoverá por la responsabilidad social que tiene este programa y la Clínica de la Luz. Muy bien, así empezamos entonces, Doctor en Familia. ¿Sabías que 50.000 accidentes de mordeduras caninas ocurren al año en nuestro país? ¿Y que los niños son los más afectados, sufriendo desfiguraciones faciales y daños psicológicos severos? Según la Organización Mundial de la Salud, los niños tienen mayor riesgo de sufrir lesiones en la cabeza o el cuello que los adultos, Ocasionando mayor gravedad en las lesiones. Un perro puede morder por varias razones, ya sea por accidente, por causas orgánicas o por agresividad. Pero es importante saber que este animal no nace agresivo, sino que lo hacen agresivo. Las mordeduras caninas pueden llegar a ocasionar infecciones, mucho dolor, pérdida de sangre, mareos, náuseas y debilidad general. Sin embargo, la consecuencia más letal es la transmisión de la rabia, enfermedad que afecta al sistema nervioso. La Alianza Global para el Control de la Rabia estima que 55.000 personas fallecen al año en el mundo por esta enfermedad, lo que significa en promedio una muerte cada 10 minutos. Si sufres de alguna mordedura de perro, el Ministerio de Salud recomienda ejecutar la triada preventiva. Primero, tratar la herida. Segundo, capturar al animal agresor. Y tercero, acudir a un centro de salud para recibir el tratamiento de 5 dosis de vacuna. Pero, ¿sabes qué hacer frente a una mordedura canina? Como hemos podido ver en el video, estos hechos lamentables que puede pasar en la calle, puede pasar en nuestros hogares y especialmente los más afectados son nuestros niños. 50.000 mordeduras al año y los más afectados son nuestros niños. Hoy queremos llevar información, llevar educación para saber qué es lo que tiene que hacer en el caso que hubiera una mordedura en la casa. Tenemos dos grandes invitados. Nuestro amigo Omar de Somos Curcio. Muchas gracias por estar acá, Omar. Gracias, doctor. Un gran invitación. Paco Flores, muchas gracias por estar acá. Bienvenidos, caballeros. Muchísimas gracias por estar acá. Gracias. Mi estimada Milen, explícale a nuestros amigos. ¿Cómo vamos a jugar? Las reglas del juego para aprender. Bien, caballeros. Van a tener que elegir cuatro ingredientes, los que tenemos aquí en la mesa. Ingredientes que ustedes consideran son los necesarios para curar una mordedura de perro. ¿Quién es el desafortunado que va a iniciar? El arrijo. El mayor, Paco. Bien, vamos con el mayor. Paco. Alcohol, de todas maneras. Alcohol. ¿Dónde está el alcohol? Ajá, bien, rojito. Vamos pegándolo atrás tuyo, Paquito. Vamos acá. Omar. Ahí está, jabón. Jabón, bien, con el jabón. Siempre importante y útil. Agua oxigenada. Agua oxigenada. A ver, agua oxigenada, ahí está. Agua. Agua. Y gaza. Gaza, bien. Sábila. Sábila, maravillosa sábila. ¿Está bien, doctor? Muy bien, vamos a ver. Vamos a ver. No vale soplar, doctor. No vale soplar. Un torniquete será, pues, ¿no? Torniquete. Vamos a ver. Paco ha completado. Falta uno para Omar. Kerosene no, ¿ah? No, no, no. Algodón. Bicarbonato, capaz, no sé. Bien, bueno. Podría ser, doctor. Vamos a ver. Vamos a corregir. Acá tengo para calificar. Muy bien. Vamos a ver. Jabón, ok. Muy bien, jabón. Sábila, no. ¿No desinflama, doctor? No, no, no. Agua, sí. Agua oxigenada, sí. Alcohol, no. No, porque imagínese, señora. Arte con tremenda mordedura, tremendo dolor, alcohol. Está casi seguro que la alcohol era. Y si es un niño, no. Y si es un niño, no. Y si es un niño peor. Es un niño peor. Entonces, nos quedamos con la gasa, agua oxigenada, agua y jabón. ¿Torniquete? Torniquete no, porque generalmente eso, cuando hay grandes hemorragias por heridas de vasos, y generalmente en una mordedura de pelo no hay esas cosas. Entonces, nos quedamos, estimados amigos, agua, jabón, agua oxigenada, gasa. Entonces, tenemos un empate. Un empate. Alguno de esos todavía. Entonces, vamos a... Ninguno. El algodón se ha quedado ahí. No se queda pegado. Necesitamos que venga... Lo que pasa, ahora voy a explicar. Uno se pega el algodón. Claro, lo que pasa, después de poner bastante agua y jabón, hay que ponerle una capa de algodón, otra capa de algodón, como proteger la herida hasta llegar al centro médico, al hospital, a la clínica. Para que no entre... Para que no se contara ni más. Exactamente. Así es. Entonces, agua y jabón es lo más importante. Agua y jabón. O sea, gané el otro. Ganó. Esos son los dos elementos más importantes. Muy bien. Muy bien. Un empate. Muchísimas gracias. Es un regalito de parte de la clínica La Luz. Gracias. Omar, para ti también. Gracias, Milen. Y quédense con nosotros. De igual manera, Omar. Bien, acompáñenme a ver un caso de mordedura de perro para hacer las preguntas pertinentes. Así es, estimados amigos. Hoy tenemos acá en el set de este programa un caso real de una mordedura de perro. Milen, primero, obviamente, en la casa no hay guantes. Así es. ¿No es cierto? Lo que se trata es de explicarle a usted, madrecita, que está viendo el programa, qué es lo que tiene que hacer con los recursos que usted tiene en la casa. Obviamente, en un consultorio hay todo lo necesario, pero en su casa lo que tiene que hacer en el caso de que existe una mordedura de perro, primero, exponer a la herida, a agua, a chorro, al caño, Milen. Y nosotros tener las manos bien limpias, ¿no? Por supuesto. Hay que lavarse las manos con jabón, con jabón de tocador, con jabón que usted tiene en la casa. Lo que se trata es de eliminar la saliva y todos los detritos o restos que pudo haber dejado los dientes del perro que ha mordido a su familia. Entonces, acá, un caño, Milen, no necesitas tener guantes porque en la casa obviamente no hay. Entonces, agua y jabón, acá tenemos un jabón, pero en la casa tiene que usar el jabón que usted tiene, por lo menos unos 5 a 8 minutos. Después de hacer eso, lo que tiene que hacer es ponerle algodón o gasa, si hubiera gasa mejor. Señor, tapa usted una capa, todas las capas de algodón o gasa posible para tapar y evitar mayor contaminación hasta que usted pueda llegar con su familiar al centro médico, al hospital o a la clínica más cercana. Quiero que usted tome nota, señora, de la triada del manejo de la mordedura de perro. El manejo de la herida, primero. Segundo, hay que atrapar al perro porque hay que estudiarlo si tiene rabia o no. Y en tercer lugar, llevarlo al centro médico o de salud más cercano a su soberbia. Bien, muchísimas gracias por la información tan útil, doctor. Y en casa, no se olviden de vacunar a sus mascotas. Hay muchísimas campañas de vacunación gratuita, no lo dejen pasar. Así es. Vamos a regresar entonces con la doctora Tita Díaz y el amor a los 70 años. No se muevan aquí en Doctor en Familia. La clínica La Luz está integrada por un equipo de profesionales altamente calificados. Apoyados en la más avanzada y completa tecnología. 42 especialidades a su servicio y el Instituto Oftalmológico a cargo de nuestro director, Fermín Silva, le brindan el diagnóstico y tratamiento adecuado a todo tipo de enfermedades. Clínica La Luz, Clínica La Luz, la luz de tu salud. Existe una raza distinta. Una raza que no se rinde. Que se autoexige. Seres con coraje. Que no se dan permisos. Que no tienen miedo a equivocarse. Ni a comenzar todo de nuevo. Quizás se cansen. Quizás sientan que no pueden más. Y que mejor es rendirse. Pero no lo van a hacer. Porque son una raza distinta. Yo lo sé. Porque soy uno de ellos. Pero esto no se trata de mí. Se trata de ustedes. Bienvenidos a la universidad. Universidad César Vallejo. Solo para los que quieren salir adelante.